hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite amigos en esta ocasión les voy a traer un tutorial de cómo transmitir en vivo por medio de facebook es decir cómo hacer un streaming de este de gameplay o sea de juegos en facebook apenas este está saliendo esta opción para que ustedes puedan este transmitir sus juegos y llegar a monetizar su página y todo este vídeo no es un vídeo enredado de cómo hacer una página etcétera etcétera si tú quieres saber cómo hacer una página pues busca en youtube cómo hacer una página lo que tienes que hacer no vamos a ir rápido al tutorial lo que tienes que hacer es ir a facebook y crearte una página ya que tengas la página regresas a este tutorial bueno nosotros vamos a partir de que tú ya tienes una página creada en la página que tienes que crear y que ser para streaming o juegos algo así se llama no me acuerdo bien este cómo se llama pero ahí te da la opción ok entonces tú ya tienes la página creada lo que tenemos que hacer para este para transmitir en vivo en facebook es descargarnos la aplicación con la que podemos hacer transmisiones en facebook por medio del celular aquí no es este tutorial no es por medio de la computadora ese hay muchos tutoriales el que casi no he visto es tutorial para hacerlo por medio de el celular si tú no tienes computadora así es que nos vamos a la play store aunque descargamos la aplicación que se llama stream labs pero aquí sale primero esta aplicación este la recomienda inclusive youtube es el que digo facebook es el que te recomienda la aplicación para que tú transmitas en vivo en este facebook esperamos a que se instale una vez que se instale este aquí viene lo enredado porque yo si me enrede al principio este normalmente toda bajas una aplicación le pones este te logueas y puedes hacer transmisión en vivo en donde sea aquí es diferente aquí ahorita les voy a explicar cómo es van a ver una página de google en cualquier navegador en el navegador que ustedes quieran una vez que estemos aquí vamos a poner lo siguiente f v punto y y diagonal streamer 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 sale y le damos a aceptar nos va a pedir que nos logueemos este en nuestra cuenta de facebook donde hicieron la página así es que voy a cortar esta parte del vídeo y regreso una vez que me haya logueado ok amigos ya me loguee y como ven este me aparece luego luego la página detecten automático la página que ustedes crearon a mí mi página o sea ustedes tienen su facebook y la página que crean es la que detecta a mí me detecta la única página que tengo creada que es suite pero me sale la versión así como ser level up level up el programa de level up es como el programa de youtube que se llama packner para ser youtuber aquí el programa level up es como para ser oficial en facebook para que ustedes sepan a mí por ejemplo me faltan bueno no los enredo con eso ahorita este pero me sale este tipo de versión este tipo de versión no me sirve lo que tengo que hacer es darle los tres puntitos de la parte superior derecha y poner sitio de escritorio ok una vez que ponemos eso ya no sale la versión completa aquí esta es la versión completa y es exactamente donde vamos a hacer nosotros la transmisión aquí les explico rápido este es como como si fuera el lobby si es el lobby antes de hacer la transmisión aquí dice que es el programa level up este acá te da este si puedes ver si estás transmitiendo en vivo o no aquí puedes transmitir por medio de aquí o este de este lado tienes el chat de este lado tienes el chat así es que te recomiendo que también tengas una computadora o si no lo puedes hacer en un celular aparte enseguida te explico por qué que fue lo que yo me enrede ok tienes el chat tienes las estadísticas donde te dice cuántos espectadores te están viendo comentarios reacciones y todo el rollo no ok estadísticas todo aquí te sale absolutamente toda la información ok nos vamos a salir de aquí vamos a dejar así abierta la página pero nos vamos a salir y enseguida nos vamos a meter a lo que es la aplicación que acabamos de descargar que la vamos a pasar para allá que se llama streamlabs disculpen si no hablo tan fluido o tan recio lo que pasa es que estoy grabando en la madrugada y no quiero gritar mucho pero bueno abrimos streamlabs desde el principio les voy a enseñar que es lo que tienen que hacer aquí les salen varias opciones que es loguearte con Twitch loguearte con YouTube y loguearte con Mixer con Facebook con Periscope y la otra aplicación no me acuerdo como se llama nos vamos a loguearte con Facebook nos vamos a loguear por Facebook obviamente desde el principio aquí te pide este el rtpm o url y el código de streamer esto es lo que a mí me causaba problema pero ustedes lo sacan de la siguiente forma se salen tantito de aquí se vuelven a meter a la página que estaban y donde dice transmitir aquí le van a picar a transmitir se esperan tantito a que le salga la página ahí mismo miren le quitan el zoom y aquí viene el rollo miren obviamente no se preocupen por los códigos yo los códigos los voy a cambiar una vez que suba el vídeo pero este aquí le sale esta opción le sale estas dos opciones estos es lo que nos interesa aquí dice usar una conexión segura SSL y esta de aquí abajo sale desmarcada así usar una clave de streamer predeterminante aquí lo que ustedes van a hacer es darle a la segunda opción que es usar una clave de streaming permanente pero yo lo que voy a hacer es darle a usar una un streaming alternativo para que este pues sea otro este para que me cambie la clave y ustedes no puedan acceder a mi configuración y usar conexión segura SSL también lo vamos a desmarcar porque si no no funciona ya que se actualiza después si no les llega a funcionar ya activan esta casilla pero por ahora lo van a desactivar y aquí le sale el url servidor ya que hayamos marcado el este la clave entonces vamos a copiar el url servidor aquí le damos hacia la derecha miren lo estoy haciendo aquí mismo en el celular todo para que no tengan que irse a usar en otro lado pero si les recomiendo que tengan un celular aparte ahorita les voy a explicar por qué entonces copian le ponen aquí en copiar y ya lo copia entonces van directamente a la aplicación de stream labs le van a dejar pulsado el este el dedo y le ponen en pegar ya se pegó ahora nos pide la clave nos regresamos nuevamente a la página y aquí está miren clave de streaming alternativo le damos a la derecha y le ponemos en copiar ya lo copio o nuevamente nos vamos a la barra de tareas nos vamos al stream labs a ver si no nos lo ha cerrado porque si ya no lo cerró déjenme hacerlo otra vez nuevamente rápido de todo lo voy a poner aquí el código que ya lo había pegado pegar es que este celular cuando me salgo de la aplicación se cierra me lo vuelvo a copiar el url me salgo rápido me vengo para acá ahora sí miren me dejó copiarlo pegar ya está una vez que está así le van a poner en conectar si a ustedes no los conecta significa que copiaron mal la clave o copiaron mal el url así es que les conviene ir a revisar yo en esta ocasión le voy a poner conectar y ya me puso en conectar me va a pedir en hable camere mic le voy a poner que si me va a pedir permiso para para este para mi cámara y para el audífono así es que le voy a dar en permitir no se preocupen ustedes van a poder streamear miren ahí yo lo único que tengo que hacer es cancelar este ah no perdón aquí no se cancela así ok ya se canceló la cámara nos dice este plan comenzará a capturar todo lo que se muestra en la pantalla y le vamos a poner en comenzar ahora ok ahí ya está ya está este sintonizado lo que es nuestro celular con la página de facebook así es que una vez que nosotros le damos al botoncito de aquí abajo del rojo empezar a transmitir directamente a a al facebook ok aquí es la aquí es lo que a mí me costó trabajo entender porque no no sabía por qué yo le ponía en transmitir y no transmitía nada pero aquí me salía que yo estaba transmitiendo es que el problema que esto es una capturadora funciona este programa funciona como una capturadora como si fuera como si fuera un espejo capta el juego lo que hace es captar el juego grabarlo pero no lo transmite en vivo cuando le pones tu transmitir significa que lo estás transmitiendo a tu plataforma a tu plataforma a tu plataforma al que le llamé lobby si me explicó o sea captura lo que está en el celular pero te lo manda a a tu página ahí donde tenemos que es esta parte de acá miren nos salimos tantito y nos vamos a que este es tu lobby esta es la página principal aquí es decir lo que grabas lo que tú cuando tú le puedes transmitir es que estás transmitiendo todo lo que estás haciendo en la pantalla que es jugar pero te lo va a mandar aquí 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 te lo va a poner o sea tú le vas a poner en transmitir no le pones en transmitir pero te vas al otro lugar y le pones en transmitir miren se los voy a mostrar rápido para que ustedes vean comenzar ahora ok lo voy a poner transmitir le di le vamos a poner en de estas dos opciones el de la derecha es para transmitir con cámara para cuando quieres hacer un face to face y la de la izquierda es este para transmitir un juego le vamos a dar ahí y si pantalla está grabando de stream no podrá grabar ahora aceptar ok bueno no me permite porque estoy grabando la pantalla pero bueno ustedes le ponen transmitir ahí y se van a ir acá y en esta parte de aquí esta parte les va a salir el streaming es decir les va a salir lo que está captando este el capturador que es el stream la pero no está transmitiendo porque lo que en vivo no está transmitiendo más bien lo tienes aquí en el lobby estás viendo checando los últimos detalles de que la transmisión se vea bien y todo por eso es que esta página ustedes la tienen que abrir en otro celular o en una tablet o en una computadora porque esto es lo que transmite esto la otra aplicación lo que hace es copiar el juego y pasarlo a lo que es tu horas y tu lobby tu este no me acuerdo del nombre como se llama pero como si fue una plataforma si entonces ya que esté aquí ya que lo puedas ver aquí en la pantalla el todo lo que se grabe en la pantalla una vez que les transmitir tarda unos nueve segundos en empezar a capturar entonces va a empezar un circulito redondo se pone la pantalla en negro y se pone un circulito redondo aquí a dar vueltas vueltas y de repente empiezas a ver todo lo que estás capturando tu celular y se activa este de aquí abajo una vez que se activa está aquí abajo entonces tú ves que la transmisión se vea bien que todo lo que quieres que salga sale y le vas a poner en transmitir si tú pensabas que nada más con descargas dreamlabs ya podías transmitir no sé si aplicaciones es una capturado captura la pantalla y la manda aquí y aquí tú decides si lo mandas a este al directo ok de que te sirve esta plataforma este como intro miren aquí te deja este obviamente me dice compartir en una página de administración obviamente suite y aquí le puedes cambiar el nombre aquí le puedes poner no se esté jugando después por jugar ok no me deja a ver bueno escrita porque estoy grabando yo creo pero le puedes poner algún nombre no me deja entonces ahí le puedes poner el nombre aquí le puedes poner etiqueta un juego que es el free file miren como free file y me lo seleccionó automáticamente a perdón no me sale aquí arriba porque acá me pone el título jugando free file aquí tú vas acomodando todo lo que tú quieras pones etiquetas pones compartir a tus grupos si es que tienes algún grupo que lo quieras compartir y en configuración también le podemos dar en configuración y arreglar algunos detalles yo la verdad y no le muevo nada ya es cuestión de que tú le vayas picando a ver qué tal y una vez que quede con tal como a ti te gusta le pones en transmitir como quiera aquí vas a estar viendo todo lo que se ve en la pantalla por eso es que esta página la abres en otro celular este con este celular principal juegas para que no te preocupes de que se la guía o cualquier cosa no y este una vez que transmitas esto se va a quitar y tu transmisión va a quedar así entonces de esta parte de aquí la gente que se vaya metiendo te va a poder escribir y tú vas a poder leer los comentarios en en donde tú tengas abierta esta página ya es en la computadora o en el celular o en otro celular entonces no lo puedes hacer en el mismo celular porque pues es incómodo que te esté saliendo y metiendo al juego se te metes al juego y luego te sales y te metes a la página entonces yo te recomiendo que lo hagas en otro celular pero este aquí puedes leer todos los comentarios cualquier cosa que te diga estar interactuando con las personas que te están escribiendo aquí arriba te ponen la cantidad de espectadores este si es real si se mete una persona dos o aunque sea que pase ahí su vídeo te va a aparecer aquí el espectador acá abajo te va a aparecer los comentarios digo cuantos comentarios van si te reacciones si tu vídeo ha sido compartido la verdad esta es una plataforma plataforma muy buena y de este lado te explico rápido este es para poder ser level up es decir que te den la estrellita de que tú ya eres oficial y ya puedes ganar dinero aquí te pide que sea que crea esto o cambies una página de creador de videojuegos así se debe de llamar o sea cuando te den la opción es que qué tipo de página vas a abrir que sea creador de videojuegos si te equivocaste no te preocupes lo puedes volver a corregir y este haber realizado stream de contenido de videojuegos al menos cuatro horas en los últimos 14 días haber realizado un streaming de contenido de videojuegos al menos dos días en los últimos 14 días tener al menos 100 seguidores en la página en la verdad es muy poquito con eso ya empieces tú a monetizar digo no vas a ganar mucho unos centavos pero ya empezarías a monetizar realizar el streaming desde un país admitido hay checas normalmente yo soy en méxico y en méxico si se puede hacer transmisión en facebook ya tú checas aquí le pones tu país checas qué país tienes y hay chicas y se puede cumplir las normas de comunidad ese ya te lo dejo a que tú lo leas con calma y pues en grandes rasgos eso sería todo ahora yo lo que quería enseñarte es cómo transmitir o sea cómo poder hacer un en vivo ya si tú quieres que haga un en vivo digo un video tutorial de cómo usar el streamlabs de celular esta aplicación de cómo configurarla y todo el rollo este pues ya tú me dices tú me dejas en los comentarios y te hago un tutorial exacto de cómo configurar al configurarlo recuerda este era un tutorial para que tú pudieras hacer el streaming ya ya o sea nada de que pues no lo entiendo con este vídeo ya le vas a entender perfecto espero no haberme alargado mucho ahorita ya somos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve suscriptores muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal que me tienen la confianza gracias y en suite gamer aprovecho el book tengo un canal alternativo si tú llegaste hasta este lugar que se llama suite gamer es decir en ese canal voy a subir puros vídeos jugando ese va a hablar de puros vídeos jugando no va a ser tutoriales sino nada más vamos a jugar hacer retos hacer directos por si te quieres suscribir este vete a la página ahí aquí abajo en la cajita de descripción te dejo el link para que te vayas a suscribir directamente se llama suite gamer ah no suite gamer si si gamer ya se me estaba olvidando este ya somos cuarenta y siete suscriptores ahí este llegando a los cincuenta suscriptores subo el primer vídeo no te preocupes si no ves ningún vídeo todavía no subo nada este ok el link de la de la página de facebook para poder hacer el streaming te lo dejo en la cajita de información sale bueno sin más por el momento creo que es todo por el vídeo de hoy recuerda yo soy suite muchas gracias por ver mi vídeo si te gustó te recuerdo suscríbete al canal dale like y compártelo muy bien recuerda yo soy suite hasta la próxima bye